En vivo, Joderigo y Guacha. 3, 2, 1, go. No sé cómo funciona esto, pero vamos arriba. Por favor, no de cantazo. Por favor, no de cantazo. Estoy muy asustado. Estoy muy asustado. Estoy muy asustado. Estoy muy asustado. Salve la cámara. Ok, nos fuimos. Mira para la cámara. Mira para la cámara. Bueno, nos fuimos. ¡Reata, we're gonna be! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No, la mano, no, la mano. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh! Estoy ya alucinando. Mira aquel, yo creo que vamos a juntarnos en aquel antes de ir, ¿no? ¿Eso es la gente? Todo duro todavía. La montaña de Husa va más duro que toda esta gente todavía. ¿Cierto o no? La montaña de Husa va ganando. Bueno, o sea, la montaña de Husa de rápida sí. Pero este me gustó más. ¿Y este? No, para que no, ya. Ah, es que este ya paró. Es que chico. Cámara, cámara. ¿Bajar? No. Buenas noches. Buenas noches.